Michael, ¿me puedes abrir la puerta, por favor? ¡Claro! ¡Gracias! De nada, Tina. No siempre es sencillo poder recordar cómo lograr ser amables. Pero hay dos palabras que no debes olvidar, pues hacen la vida agradable. Son por favor y gracias palabras de poder. Si las aves hablarán, las usarían también. Por favor y gracias palabras de poder. Úsalas de día, tarde y noche también, pues el ser educado te hará sentir bien. Por favor y gracias tienen mucho poder. Derek, ¿me ayudas con esto, por favor? ¡Seguro! ¡Gracias! No hay de qué. Son por favor y gracias palabras de poder. Si las aves hablarán, las usarían también. Por favor y gracias palabras de poder. Úsalas de día, tarde y noche también, pues el ser educado te hará sentir bien. Por favor y gracias tienen mucho poder. Espera, Barney, déjame ayudarte con esto. Oh, muchas gracias, Michael. De nada. Son por favor y gracias palabras de poder. Son por favor y gracias palabras de poder. Si las aves hablarán, las usarían también. Por favor y gracias palabras de poder. Úsalas de día, tarde y noche también, pues el ser educado te hará sentir bien. Por favor y gracias tienen mucho poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!